¿Cuánto gana usted? ¿Y cuánto usted cree que debería ganar? ¿Y por qué usted debería ganar eso? ¿Usted cree que debe ganar esa cantidad por lo que usted hace o porque la vida está cara allá afuera? Normalmente en este tiempo se discute mucho esas cosas. Ah, yo gano poco. Yo necesito ganar tanto porque la vida está cara, que la economía, que vino la pandemia, que necesitamos una reactivación económica. Pero ¿será que lo que usted ofrece hace? ¿Vale lo que usted pide? Nos hemos convertido en una sociedad demandante. Queremos, 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 pedimos, 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 pedimos. ¿Y qué ofrecemos? Normalmente la vida es así, un te doy y me das. Y a veces tenemos muy poco a dar. El único que directamente dice te doy, te doy, te doy, es Dios. Y solo pide una cosa, que confiemos en él. Ah, no, pero si dice que los cristianos, el problema es que las religiones, la práctica media rara de un cristianismo muy condicionado, desvió la atención de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es así, gratis. Dios te ofrece una salvación gratis. Pero a veces por querer como los padres no queremos corregir a los chicos, queremos que ellos anden por buen camino y los vamos llenando de reglas, los vamos llenando de reglas. Llega un momento que los chicos se quieren desprender de todas esas reglas y terminan por revelarse. Entonces Dios te da gratis una salvación. Pero ¿por qué tantas reglas entonces? Bueno, las reglas ellas se crearon para, digamos, establecer un estándar de cómo debe conducirse una persona dentro del cristianismo. Pero la verdad que Cristo nos llamó para ser libres. Entonces, pero ¿por qué ustedes no pueden hacer eso? No, no es que no se pueda hacer, sino que es mejor no hacer ciertas cosas. ¿Y por qué yo empecé hablando de los sueldos? Porque resulta que nosotros, a pesar de tener la salvación gratis y muchas bendiciones gratis, seguimos pidiendo, 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 pidiendo a Dios muchas cosas. Queremos que nos sane, queremos que nos libere, queremos que nos proteja, queremos que nos bendiga, queremos que nos cuide, que cuida a nuestros hijos, que cuida a nuestro papá, que cuida a nuestra mamá, que cuida a nuestra esposa, que cuide al esposo. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos a Dios. ¿Y qué le ofrecemos? ¿Y qué le ofrecemos? A Dios no le hace falta nada. Él es Dios, Él tiene todo, Él creó todo y para Él. Pero ¿qué le ofrecemos a Dios? Es ahí donde deberíamos pensar, no en reglas, sino en dádivas, no en ofrenda en plata, aunque la plata es buena, digamos, para ayudar a quien está necesitando, al menos esa es la idea. ¿Pero qué le ofrezco yo a Dios? ¿Fidelidad? ¿Soy fiel con Dios? En las iglesias dicen, sos fiel en sus dios, no, la fidelidad no es solo plata, la fidelidad implica muchas cosas, más allá de plata. Soy obediente, soy obediente a lo que Dios dice, no a lo que me dicen los líderes o lo que me dicen los pastores, porque a veces los pastores es como que dicen lo que le conviene. Pero soy obediente a lo que Dios me dice, a lo que está escrito en su palabra. ¿Qué le ofrezco a Dios? Pido mucho, pero ¿qué le ofrezco? Hay que pensar eso. La salvación es gratis, la gracia es gracia, pero ya que todo es gratis, ¿qué le ofrezco de mi corazón al Dios Todopoderoso? ¿Qué le ofrezco a Dios?